Con la tristeza En el vicio con una gran borrachera Tomando de día y de noche licor hasta que me muera Que triste es amar de veras y no ser correspondido Si la mujer que quieres con engaños te ha ofendido Y cuando se quiebre el alma quisieras no haber nacido Cuando se quiere a la buena a una mujer que es traidora El dolor te quiebre el alma y hasta el que es más hombre llora Y luego acaba borracho como yo me encuentro ahora Mujer que probó lo ajeno Ya no le busques orillas Porque si probó otros labios que va a cambiar es mentira Es más fácil ser infiel que amar bien en esta vida Si ya te tocó perder Juega el amor de tu vida Pon dos cartas al destino Te aguantas o te retiras Y si decides quedarte Sabrás a lo que me tiras Te aguantas o te atrima Y si decides quedarte Te aguantó Y si decides quedarte Gracias.